Capítulo 23 Explicaciones En el piso de Eduardo ¿Estás bien? ¿Qué fueron esos ruidos? ¿Qué van a hacer? Espeta John Claudia está sentada junto a María con su rostro manchado de puré. Te mira y crees ver alegría en sus ojos. Coges una servilleta de la mesa y la limpias. María siente con una sonrisa. La puerta se abre en ese momento. Entran Víctor y Cristina. ¿Qué ha sido eso? Vamos a ver... ¿Qué crees que ha sido? Creo que no sabes con quién te estás metiendo. De ahora en adelante seguirás mis órdenes a rajatabla. Si quieres permanecer aquí. Silencio. ¿Están todos muertos? Todos. Algo bien hecho al fin. Mañana sube de nuevo a la quinta planta que tendré otra tarea para ti. Vamos, Cristina. ¿Cristina? Sí, vale. Ambas figuras desaparecen tras la puerta. Toma. Dice Eduardo dándote una lata de albólicas con tomate. Siéntate y come algo. John y tú os sentéis a la mesa y devorees las albólicas como un par de zombies. Me voy a descansar unas horas, dice John una vez ha terminado de comer. Si necesitáis algo, estoy arriba. Ok. John abandona el piso y solo quedáis María, Eduardo, Claudia y tú. Tu hija se ha portado muy bien, dice María acariciándole el cabello. Otra vez esa palabra. Busca su mirada pero la niña no se inmuta. Gracias. María sonríe. Eduardo, ¿nos traes dos tazas de té? Eres un ángel. Gracias, añades. Gracias a ti y a John por protegernos. Bien, Mark. Ahora que tenías algo de tiempo disponible, ¿qué te gustaría hacer? No lo sé. Mira, puedes acudir a la biblioteca de Eduardo. Tiene libros de todo tipo. Además, en él abajo hay un pequeño gimnasio con algunas máquinas. También puedes seguir a John e ir a descansar, te dice entre risas. ¿Qué prefieres? Vamos a ver. Ir a descansar, ya estamos bien cansados. Ir a descansar. Eduardo levanta la mirada de las páginas de su libro. Buenas noches. María te ceda a Claudia, dormitante en la puerta y te despides. Sube las escaleras y al entrar al piso te reciban los ronquidos de John. Los ruidos son somníferos que te enseñan el camino a la cama y en breve te conviertes en otro miembro de la orquesta del maestro John. Recuerden suscribirse, darle like, compartir y les dejo unos videos por si los quieren ver. fue el décimo de estar. CC por Antarctica Films Argentina